qué tal amigos nos encontramos aquí desde el centro de colotlán vean en la parte de atrás estamos acompañando la escuela shotokan colotlán en su 15 aniversario vamos a andar por aquí haciendo algunas tomas grabando y espero que les guste este pequeño vídeo para mí ha sido un crecimiento en el deporte en esta disciplina sobre todo formar niños y jóvenes bien y pues eso dar dar un poquito a la gente que haga deporte y un orgullo ya cumplir estos 15 años y pues le agradezco a cada padre familia por su apoyo a cada alumno por su esfuerzo y a todas las personas que están ahí apoyando detrás pues es un agradecimiento muy grande a cada uno de ustedes y somos parte de la foto de los 15 años vean 15 años formando jóvenes niños de colotlán y de la región no solamente una disciplina deportiva sino que el karate que más significa que cosas buenas trae para estos jóvenes sí pues pues principalmente es un bien en la salud a los niños alejarlos de cualquier cosa físicamente estar sanos mentalmente tener una salud mental muy buena y sobre todo pues formar niños de bien la disciplina en sí es un es un deporte ya muy tradicional muy antiguo pero que es uno de los que forja más a las personas en lo que es la disciplina bueno pues felicidades y enhorabuena muchas gracias